Hola papi Edson, ¿es cierto que mejorarás plantillas de tus suscriptores? Así es mi amigo, el día de hoy es el primer video de muchos que se vendrán mejorando cuentas de FC Mobile de mis suscriptores Edson, 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 ¿cuánto dinero gastarás hoy? Y mira, a los que tengan que gastar, si tengo que gastar 100 dólares lo gasto, si tengo que gastar 1000 dólares lo gasto Con tal que mi suscriptor tenga una plantilla mejor que la mía Una plantilla mejor que la mía, que alegría Yo siendo tuya me suscribiría, jejeje, soy un crack Has flipado eh Papi Edson, ¿y qué tengo que hacer para que mejores mi cuenta en FC Mobile? Fácil y sencillo, simplemente tienes que presentarme a tu hermana y listo Ah, fío, cálmate por favor Nah, mentira, no se lo crean, simplemente dejen su like en este video, suscríbanse al canal y síganme en mi cuenta de Instagram Ay, qué fácil Amigos míos, estoy muy pero muy contento por mejorar una cuenta de FC Mobile de ustedes Es que en verdad creo que se lo merecen, así que de una vez, empecemos Ahora sí viene lo chido Aquí está amigos, la plantilla de mi suscriptor y es una plantilla Una plantilla bastante humilde, brother, 70 de GRL y mira esos jugadores Ahí pues Córdoba que nos dieron a todos, The Siley que también nos dieron a todos Y lo demás, amigo, es como que, brother, sí o sí necesito mejorarte esta plantilla La verdad, las cosas como son Lo primero que queremos es gastar sus fichas de fundador, así que vamos a abrir el día de hoy Abriremos de una vez 25, sí, 25 sobres de jugador con descuento obviamente Y atentos, atentos, crack, sé que aquí hay algo bueno Sé que aquí hay algo bueno Ahí está, primer, primer jugador que se lo estamos sacando Español, portero, ícono, casillas Casillas, brother Uf, 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 uf Empezamos duro También salieron Hover por ahí, salió Lenormand Salió también Provedel, Otavio, o sea, hay buenos jugadores Vamos a seguir gastando Vamos a seguir gastando todo lo que se pueda, ¿ok? Y se puede gastar hasta ahí Hasta ahí, ahora sí, lo gastamos Atentos, crack Atentos que ahora nos sale Imagino que igual Bueno, 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 al menos Teo Hernández no está mal ¿Quién es más? Luke Shaw, Kimpembe, Tillemans Rui Patricio Está bien Ahora también vamos a gastar los FIFA Points, brother Por ahí me puede tocar Si se lo saco un jugador Como es este, el de Kylian Mbappé Estaría Epicardo, brother O un Haaland Yo creo que mi sub con Sterling Haaland se vuelve loco Se vuelve loco, brother Mira, hay muy, pero muy jugadores Ay, mamita mía ¿Quién no quiere al bicho? Dios mío ¿Quién no quiere al bicho? Así que hoy mismo Vamos a ver ahora Ahora De una vez ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? 2.500 FIFA Points Lo gastamos Atentos, crack Que abrimos sobres para mi sub Y Y, a ver, ¿hay algo bueno? ¿Hay algo bueno? No Nada bueno ¡Coder! Nos vamos a abrir este otro sobre Ojito que tenía más de 15.000 FIFA Points Para mis subs Vamos a abrir ahora este A ver, a ver, por ahí Mira, qué buenos jugadores hay Hay muy, pero muy buenos jugadores Dios quiera que me dé algún día A este Pelé Pero en este vídeo no Porque yo quiero tener a Pelé Y si mi sub tiene a Pelé Pues yo me voy a sentir mal Porque él tiene a Pelé Y yo no Atentos, cracks Ultra sobre Y este ultra sobre Contiene Solo, solo, solo monedas ¡Qué estafa! Voy a dar la chance A abrir otro ultra sobre Atentos, amigos Estoy gastando otros 2.500 FIFA Points FC Points Como se diga Para mi suscriptor Y Y Bien, 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 bien Esto me gusta Esto me gusta, amigo Atentos Atentos, atentos A ver Argelia Lateral de izquierdo Borussia Dortmund ¿Quién? Ben Cevaini Ben Cevaini 83 de media Algo es algo Ni modo A ver, cracks Ahora lo que haremos es Ir a mejorar un poquito más su plantilla Vamos a irnos aquí a mi equipo Y ¿Creación automática? ¿O lo hacemos de a poco? Yo creo creación automática A ver Mira, mira, mira 81 de GRL Le hace falta por ahí Delanteros Un medio centro Que reemplace a este brother Pero Un delantero centro Y un extremo izquierdo Y estamos más que hechos Con esta plantilla Porque de momento Todo está perfecto La verdad Las cosas como son Miren también Que podemos recoger A uno de estos jugadores Mamita mía Que me toque Señor mío Y Dios mío Aumenta la fe Y aumenta la fe De mis hermanos Para que me toque Este Neymar Jr Me hace falta un extremo izquierdo A ver Vamos a recoger Este sobre de bienvenida Y Y Miren nada más A qué me dan Me dan a ¿Es en serio? Bueno, 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 bueno Aquí tenemos otro sobre De la Ligue 1 Jugadores del PSG Por ahí Colomuani Y Hernández de Embele Marquinhos Mbappé Vamos a recoger Y ojalá me toque Un buen jugador Atentos Y me sale Y me sale Todibó Del Niza Mal, mal, mal No está Pero bueno, 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 bueno Seguimos Con un Romero Lukaku Yo estoy más que contento Así que recogemos Este sobre Lo abrimos Por favor Animación Animación No Romagnoli Defensor de la Lazio Bueno Y miren este jugador Que estamos recogiendo Francés MCO Icono Y es nada más Y nada menos que Zidane Zidane Sé que todos lo tienen Pero Hacía falta esta plantilla Vámonos con creación automática Y Ya, ya, ya Se mejoró algo Se mejoró algo Aquí Zidane Pues dentro Reemplazando al otro brother Pero, pero Me hace falta siempre Un extremo izquierdo Un delantero Y por ahí Otro medio centro Aquí me encuentro Con oferta especial De defensa popular Vamos a abrir Mucho, mucho Mucho de esto ¿Cuánto abrimos? Vamos a gastar Dos mil FC points Dos mil, brother Atentos Tiene que haber algo bueno Tiene que haber Sí, 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 sí Esto me gusta Esto me gusta, brother Argentino Por tiro Aston Villa No Pero Divo Martínez El Divo Martínez No está mal Pero ya tengo a Casillas Pero aún así El Divo Martínez Me viene bien Mira que también tengo A Lobotka También tengo allá En Mecha Mira, el Divo Martínez Vale más de cuatro millones De monedas O sea, eso a mi suscriptor Le va a servir muchísimo Vamos a la creación Automática Y Ahí está Ahí está Ahí está Vamos mejorando 83 de GRL Vamos a eliminar Para que el GRL A ver A ver a 84 Subirá O no subirá Al parecer Todavía no va a subir Pero amigos Quiero decirles que ya Vamos mejorando De a poco Y aquí tenemos Otro Ultra Sobre Vamos a tener fe En que nos salga Algunos de estos jugadores Cracks Que están por acá Jugadores Top mundiales Pagamos 2500 FIFO POINTS Amigos míos Este Ultra Sobre Tiene A nada más Y nada menos Que solo monedas Solo me dan Monedas No, 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 no Estafa total Estafa total Esos bastardos Me mintieron Voy a abrir otro Voy a abrir otro Por nada más Por nada más Este Ultra Sobre Tiene Ya pues En serio No No ¿Qué es esto? Esto es trampa Esto es trampa Lamentable amigos Lamentable Pero a ver Aquí si tengo Un poco más de suerte Vamos a abrir De una vez 10 sobres Ok Ahí está Ahí está Habrá algo bueno Habrá algo bueno Y Nada Me voy a esta casa Seguimos Seguimos Vamos a abrir Otros 10 sobres 500 FIFO POINTS Algo nuevo Algo bueno Algo épico Y Y Nada Brother Recuerdan que tenía Más de 15.000 FIFO POINTS Y ya lo gastamos Todo Ahora estoy comprando Más de 7.000 FIFO POINTS Para haber gastado Pues más de Más de 20.000 O sea que Cracks Estamos gastando Mucho 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 El día de hoy Vámonos para atrás Y ahora sí Pues a seguir Comprando A seguir Abriendo sobres Mis ahorros Continuamos con los Ultra sobres Con descuento Y a ver Vamos a ver Si tenemos suerte Esta vez O Seguimos con mala suerte Abrimos Por favor Bien 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 Eso me gusta Esto sí me gusta Loco Esto sí me gusta Español MCD No me hace falta Barça King Oriol Romeo Oriol Romeo No es una posición Que me haga falta Pero Está bien Mira podemos sacar Un jugador Bueno Aquí pues en intercambio A ver que me sale Atentos Vamos a ver que me sale Por ahí Fran García Lateral izquierdo Bueno Seguimos intentando Brother A ver Otro sobre Atentos Y Likan Ing Del PSG Extremo izquierdo Me hacía falta No está mal No está mal Me hace falta Ahora quiero un delantero Centro Vamos a añadir rápido acá Quiero un delantero Centro Por favor Denme un delantero Centro Uno bueno Y Otra vez Fran García Repetido No me interesa mucho A ver vamos a intentar Con Jordi Alba Vamos a ver si se puede Tocamos acá Si se puede Creo que si se puede amigos Tocamos acá Tres jugadores Uno Dos Y por ahí Ese más ya Y tocamos este para acá Solo uno Confirmamos Pagamos un millón Un millón Para esto Y no está nada mal Jordi Alba Bienvenido al equipo De mi suscriptor Vamos ahora a la plantilla A ver que podemos hacer A este primero Lo vamos a sacar Para que entre ahí El crack de Ahí está Likan Ing Likan Ing Del PSG Y también vamos a sacar A Luke Shaw Para que ingrese ahí El gran Jordi ¿Y dónde está Jordi Alba? Creación automática Ahí está Ahí está Ahí está Está mejor Ahí está Me hace falta ahora Quiero por ahí Un otro delantero Y también otro lateral derecho Sacando algunos brothers de acá Pueden ver que ya tengo 84 de GRL Abriremos otro ultra sobre ¿Ok? Por favor FIFA móvil O FC móvil Como te llames Dame uno bueno Ahí está Pagamos dos mil quinientos FC points Vamos Lo abrimos Todo por mi suscriptor Todo por mi suscriptor Muy bien Muy bien Me encanta cuando hay animación Brasilero Neymar Por No Porteros no me hace Porteros no me hace falta 91 Tampoco está mal Pero lo vuelvo a repetir Porteros no me hace falta Brother Ya 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 Ni modo Le damos a creación automática Y sale ahí Alison Becker A ver si puede seguir mejorando Sacamos Eliminamos estos El GRL Tuviera que subir un poquito más Quiero que el GRL Del equipo Suba un poco más Sacamos este Sacamos este Y nada Se queda con 84 de GRL Yo Yo creo que eso aumente Ahora Hasta exigente Te pones Ese GRL puede aumentar Bastante Bastante Si me sale Un delantero Como Kylian Mbappé Haaland Por ahí Un Samuel Eto'o Dios mío Un Samuel Eto'o Estaría Genial Por ahí Por ahí se me salen Jugadores como Harry Kane Cristiano Ronaldo Este Puskas Müller A ver Último Sobre Mejor dicho Ultra Sobre Último Brother Si es un delantero Mejora el GRL Como no se imaginan Si es un delantero Mejoran el GR Como no Y ¿Me ha tocado Rebic? Mira que tampoco me quejo mucho Y si saco a castellanos Lo cambio por Rebic ¿Dónde está mi Rebic? Aquí está Vamos a poner a Rebic Ahí Cambiamos Yo creo que El GR le sube Al menos a 85 Al menos Y Ven 85 Una plantilla decente Alison Becker en portería Teo Hernández Se lo hemos conseguido A Jordi Alba Por aquí está Lobot con 84 de media Está Rebic Está Likan Inc A ver No es una plantilla de ensueño Pero Hemos mejorado bastante Del del GR Que tenía de 70 a 85 Está bien Es bellísimo Lo bueno de todo esto Cuando se le habilite El mercado de fichajes Para mi suscriptor Podría vender fácilmente A Casillas No sé cuándo estará valiendo Debe estar unos 15 millones 10 a 15 millones de monedas El Divo Martínez Vimos que está Más de 4 millones de monedas Hover por ahí Debe estar sus 2 millones Debe haber bastantes jugadores Que puede venderlo Mi suscriptor Y pues así Seguir mejorando su plantilla Miren que estoy medio loquito He comprado FC Points Para abrir otro sobre Porque de verdad Quiero que se vayan Con un jugador mejor Con un jugador mejor Y estoy confiado En que me va a salir Me va a salir un crack acá Me va a salir un crack En este ultra sobre A ver Confío en ustedes Confío en ustedes cracks Que me pueden salir Pagamos 2500 FIFA Points Por favor Ultra sobre De FC Mobile No me decepciones Dame un jugador Dame un jugador Ya no me dan ganas De hacer segunda parte Si quieren que haga Segunda parte Donde gaste Ahora gaste Aproximadamente 200 dólares Si quieren que gaste Casi 500 dólares En la segunda parte Revienten el botón A likes Y bueno mis amigos Aquí está la plantilla Que hemos mejorado De verdad que No es que sea de mi agrado Pero es una mejora bastante Para empezar La parte 1 De mejorando plantillas No está nada mal Y por si acaso Estamos entrenando Bastante a mis A mis jugadores Todo esto sea Para que mi suscriptor Pues tenga también Todo mejorado Todo como Tiene que ser mi brother Vamos a mejorar Que dice Cuidado Cuidado Vamos a mejorar A Jordi Alba Todos al máximo Todos a lo que se pueda Eso hará subir mi GRL No sé si hará subir Mi GRL El entrenamiento No estoy tan seguro Pero Pero por ahí Por ahí No está mal Seguimos con 85 de GRL Pues vamos a seguir Subiendo el entrenamiento Y bueno Con este jugador Completamos Hemos subido a todos A todos de entrenamiento Todos están perfectos Así que nada Nos quedamos con 85 de GRL Y bueno Es lo máximo Que podemos hacer En el día de hoy Eso sí que es otra onda Obviamente iremos Mejorando más Y más Y mucho más Así que para la segunda parte Que será imagino De aquí a un mes Dos meses Vamos a gastar Casi 500 dólares Si tú quieres eso Deja tu like Suscríbete Y si quieres que tu cuenta Sea mejorada Pues simplemente Sígueme en mi cuenta De Instagram Sin nada más que decir Mis amigos Pórtense muy bien Hagan sus tareitas Y conmigo será Hasta el próximo Mejorando plantillas En FC Mobile Besos para todos Saco de mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Tocón